Bienvenidos al Programa Institucional de la Gobernación del Huila, El Camino es la Educación. Para beneficiar a más de 2.500 habitantes de zona rural de Tarqui y conectar al centro del departamento con el sur del Huila, la Gobernación invierte 7 mil millones de pesos. Además, realiza la construcción y el mantenimiento vial y construirá una cubierta del polideportivo de Maito y también del acueducto de este mismo centro poblado. La pavimentación de 3.4 kilómetros entre el puente Paso Maito y el centro poblado de Maito, en zona rural de Tarqui, avanza sin contratiempo. La obra hace parte de los compromisos del gobernador Carlos Julio González Villa con los tarqueños. En este momento estamos en ampliación, iniciaremos las obras de alcantarillas para la estructura de afirmado y de posteriormente se llegará a la estructura de pavimento en el cual comprende su base, base y carpeta asfáltica. Igualmente la finalidad es que van cunetas a ambos sectores para recoger todas las aguas superficiales. Los habitantes agradecieron al gobernador la inversión que habían reclamado durante más de 50 años para pavimentar la vía. Quiero agradecerle a Carlos Julio González Villa por habernos permitido esta obra muy maravillosa que se beneficia para Maito, para muchas personas, en especial para mí. Es un gran beneficio para Maito, se ha esperado muchos años y gracias a Dios hoy está convertido en una realidad. Respecto a la vía, está quedando muy excelentemente muy buena, eso es un progreso para el pueblo. De antemano le agradezco al gobernador por esa obra tan buena que nos va a hacer. El mantenimiento preventivo y de conservación de 82.26 kilómetros de vías terciarias hace parte también de la inversión que realiza la gobernación en zona rural de Tarqui. Igualmente se realizó la explanación y relleno del campo de fútbol de Maito para ofrecer un espacio deportivo y de sano entretenimiento para toda la población. También agradecerle por el arreglo del campo de fútbol, ha quedado bien arregladito y la mayoría de la gente está bien entusiasmada y agradecida por esa obra también que se ha realizado en este centro poblado. Acá se hizo un mantenimiento muy completo de la red secundaria que es la que le pertenece al departamento desde Tarqui, Vergel, Maito y se interminaron unas vías allá terciarias que es competencia del municipio y agradecimiento al señor gobernador como fue a la vereda, una de las veredas más pobladas del municipio que es la vereda de Quebraditas, Alto Pradera, Porvenir, entre otras. Con recursos de regalías la gobernación instalará una cubierta en el polideportivo de la institución educativa de Maito Antonio Ricaute, sede principal. La obra incluirá graderías y luminarias para beneficiar a más de 410 estudiantes. También construirá el acueducto de Maito para beneficiar a más de 1.500 personas. Como parte de la atención integral a víctimas del conflicto armado, la gobernación del Huila inició la entrega de 600 unidades productivas. La primera jornada se realizó aquí, en Neiva, donde 81 familias se beneficiaron de esta iniciativa que hoy es una realidad gracias a los esfuerzos del Gobierno Nacional, Departamental y 35 municipios. Capital semilla de emprendimiento que permitirá superar las condiciones socioeconómicas vulnerables de 81 familias víctimas del conflicto armado entregó en Neiva el gobernador Carlos Julio González Villa, junto con la Alcaldía y la Unidad Nacional para la Atención de Víctimas. De esta manera, el Gobierno Departamental inició la gira para dotar un total de 600 unidades productivas a víctimas de la violencia en 35 municipios del departamento. Aquí lo que hay es una verdadera oportunidad y que este acompañamiento que les estamos haciendo con buenos equipos, que les estamos haciendo con buenas marcas, aquí no se les ha traído cosas de segunda ni de marcas regulares, aquí lo que se ha comprado son equipos de primera calidad, aquí lo que tenemos para ustedes son cosas que cumplen el apoyo para que sean con calidad. Las unidades productivas para la zona urbana consisten en equipos de manufactura, salones de belleza, spa, restaurantes y venta de comidas rápidas y tiendas, entre otras. En la zona rural se entregan elementos para la producción agropecuaria a baja escala. La entrega de las unidades productivas las está realizando la Oficina de Atención Integral a Víctimas de la Gobernación del Huila. Los municipios se encargarán de hacerle seguimiento a las familias para que éstas se conviertan en productivas y sostenibles en el tiempo y así poder reducir los índices de vulnerabilidad. Con esta importante noticia nos despedimos. Recuerden seguirnos en redes sociales, Facebook y nuestro canal de YouTube. Nos encontramos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!